El pasado 8 de octubre se cerró el plazo de alegaciones para el nuevo reglamento del Gobierno Vasco que va a regular el acceso a una vivienda y también la nueva prestación que va a sustituir a la actual prestación complementaria de vivienda, conocida como la PCV. Recordamos que esta es una prestación que reciben los perceptores de la RGI. Arrachaldeón, buenas tardes. Para hablar de este cambio de norma tenemos hoy con nosotros a Marce García. ¿Qué tal Marce Arrachaldeón? Arrachaldeón, buenas tardes. Él es miembro del grupo de vivienda de estos desahucios de Euskadi. Bueno, lo que comentábamos, ¿esta prestación va a desaparecer? Pues sí, esta prestación va a desaparecer como consecuencia de la aprobación en el año 2015 de la Ley de Vivienda Vasca y que actualmente el Gobierno Vasco tiene encima de la mesa un proyecto de decreto sobre el derecho subjetivo a la vivienda de vivienda vasca que precisamente prevé la desaparición de la prestación complementaria de vivienda y su sustitución por otra prestación económica llamada prestación económica de derecho subjetivo y que vendrá, pues digamos, a unificar las dos prestaciones en una. Esta prestación es una prestación, como decía, que se da a las familias perceptoras de la RGI y que están en situación complicada y que con la RGI solamente no podrían pagarse un alquiler. Efectivamente, dentro del catálogo de ayudas o de prestaciones económicas que hay en el Gobierno Vasco y para centrar un poquito la problemática de este tema, pues las ayudas que se dan a la vivienda son, en primer lugar, las ayudas municipales, las ayudas de emergencia social a nivel municipal, que prevén ayudas para el pago de alquileres. Luego está en la RGI y junto con la RGI y unida a esta, está la prestación complementaria de vivienda de 250 euros. Como digo, hay que resaltar que el requisito es que la prestación complementaria de vivienda es únicamente para los perceptores de la RGI. Y luego, la ley de vivienda vasca regula el derecho subjetivo a la vivienda que prioritariamente, ahora explicaremos lo que es el derecho subjetivo a la vivienda, que prioritariamente debe ser ejercido mediante la puesta a disposición de una vivienda y de forma subsidiaria mediante una prestación económica. Como no va a haber viviendas suficientes para que todo el mundo aceda a este derecho a la vivienda, pues entonces se crea esa prestación económica de vivienda de derecho subjetivo y que vendrá a sustituir a la RGI porque no se pueden, en principio, dar dos prestaciones sobre la misma cuestión. ¿Cuánto dinero recibe una familia a día de hoy por esta prestación? Pues a día de hoy, desde la aprobación de la ley de vivienda vasca, ya se ha dado desde el año 2015, ya se ha reconocido el derecho subjetivo a cientos de familias en Euskadi. A la gran mayoría de ellas se les ha dado, según los datos que nos ha facilitado el gobierno vasco, se les ha dado el acceso a una vivienda, tal y como marca la ley, pero a varias decenas de estas se les está dando una prestación económica y la prestación económica es exactamente, la cuantía de la prestación económica es exactamente igual a la de la PCV, 250 euros. O sea que para pagarse un alquiler con 250 euros, a día de hoy, por lo menos en Guipúzcoa, lo tendríamos complicado. Esa es una de las principales problemáticas de este proyecto de decreto del gobierno vasco y por los cuales nosotros hemos presentado dentro del periodo de alegaciones una serie de alegaciones al decreto y este decreto tiene dos problemas principales. El primero es que supone la desaparición de la PCV, pero mantiene un endurecimiento de los requisitos para el acceso a esta prestación económica de los perceptores de la RGI en el futuro. O sea, desaparece la PCV y a los que pudieran ser perceptores de la RGI en el futuro que podrían percibir en este momento la PCV, se les va a endurecer los requisitos porque se les va a exigir tres años de antigüedad extras en Echevide. Entonces tendrán que esperar esos tres años para recibir lo que ahora podrían recibir desde este mismo momento. Esa es una de las principales problemáticas. Y la otra principal problemática es el tema de la cuantía de la nueva prestación económica de vivienda, del derecho subjetivo, porque nosotros lo que decimos es que esta prestación, la consideramos de 250 euros, la consideramos insuficiente, arbitraria, insuficiente, porque con 250 euros no pensamos que se pueda acceder al mercado libre de vivienda. El mercado libre de vivienda en Euskadi es el más caro de España, con creo que 890 euros de media. Consideramos que es arbitraria, porque en ningún momento, es una cantidad fija de 250 euros, y en ningún momento tiene en cuenta los ingresos de la unidad familiar. O sea, da lo mismo si tú cobras 3.000 euros como si cobras 15.000, la cuantía no varía. Y eso es lo que hay ahora mismo en Echevide. Y la consideramos también discriminatoria, porque si la ley de vivienda te está diciendo que prioritariamente el ejercicio del derecho subjetivo se tiene que dar en forma de la adjudicación de una vivienda, en esa vivienda tú tienes que pagar un alquiler, y como máximo vas a pagar el 30% de tus ingresos. Esa es una vivienda protegida en alquiler. Si, como no hay viviendas, te mandan al mercado libre de alquiler, en ese mercado libre no vas a pagar el 30% de tus ingresos. El esfuerzo sobre tus ingresos que va a suponer ese alquiler de mercado libre, pues va a ser superior. Entonces es discriminatorio si te dan una vivienda o si te dan esta prestación de 250 euros. Eso es lo que nosotros consideramos principal dentro de nuestras alegaciones que hemos presentado al gobierno vasco, como alegaciones principales, y que consideramos que este decreto debería recogerlo. Pero el problema es que este decreto, el tema de la cuantía, tampoco lo recoge. Lo dice que se regulará mediante una orden del consejero posterior. Con lo cual, esa orden del consejero no sabemos cuándo se va a dictar, y mientras tanto, desde el año 2015 lo que tenemos es una prestación económica de 250 euros, que eso está sustituyendo a lo que es el derecho subjetivo a la vivienda en Euskadi. Habéis estado reunidos con el gobierno vasco el pasado miércoles. ¿Qué tal fue esta reunión? ¿Con qué sensaciones salisteis de este encuentro? Pues la sensación fue, digamos, un poquito agridulce, porque, bueno, nosotros ya habíamos mantenido anteriormente alguna reunión más con la nueva consejería de vivienda, que lleva poco tiempo trabajando, y que consideramos que había dado en algunos temas algunos pasos positivos. Por ejemplo, la paralización de los desahucios de Alocavide, la revisión de estos desahucios, el tema de subir la cuantía de la prestación que se da a los propietarios del programa Bicigune, para movilizar las viviendas vacías, se estaban dando pasos positivos. Pero cuando ha llegado un poco un tema verdaderamente importante, como es este del derecho subjetivo, se ha visto que aquí, realmente, el que está, digamos, por detrás, se ha puesto la cara de la consejería del señor Arriola, se ha puesto la cara del PSE, pero quien está detrás de todo esto, de este planteamiento del proyecto de derechos subjetivos, es realmente el PNV. Entonces, pensamos que las cosas no van a cambiar. Entonces, nos hemos llevado esa impresión negativa y agridulce, en la cual vemos que algunos aspectos que nosotros hemos presentado como alegaciones, sí que pueden estar en el reglamento, pero otras consideraciones que nosotros vemos imprescindibles, como es la cuantía de la prestación, no vemos ninguna intención por parte del gobierno vasco de cambiarla. Pensamos que van a continuar así. Y en el futuro también. ¿Y cuánto dinero se va a ahorrar el gobierno vasco con este cambio? Porque, a priori, tampoco parece que vaya a ser, evidentemente es mucho dinero, pero para un presupuesto vasco, no sé yo hasta qué punto puede influir. Y, sin embargo, para una pequeña familia puede ser importante un cambio de la cuantía. Hombre, no es cuestión de que se ahorre dinero si las condiciones se mantienen como hasta ahora. Es decir, actualmente, lo que es el tema del derecho subjetivo a la vivienda, pues está restringido a las personas que están inscritas como demandantes en el listado de Chévit, demandantes de viviendas. Entonces, estamos hablando de unas 40.000 familias. Pero, de esas 40.000 familias, ya 29.000 están percibiendo la PCV. O sea, ya están cobrando los 250 euros. Entonces, el problema, eso, nosotros damos por hecho que esas familias van a seguir percibiendo la PCV. El problema tenemos con las que puedan acceder en el futuro. Y el problema no es que se vaya a producir un recorte, sino cómo se va a reconocer este derecho subjetivo o si a esas familias se les va a dar una prestación diferente y, sobre todo, suficiente para acceder al mercado libre de alquiler. Nosotros consideramos que la prestación de derecho subjetivo debe ser suficiente para acceder al mercado libre. No que te den 250 euros tal y como está el mercado. Eso, para nosotros, es totalmente insuficiente. Porque, al final, con 250 euros, lo único a lo que puedes acceder es a una habitación y lo que estás generando son lo que se llama comúnmente como pisos pateras. Tres o cuatro familias en una vivienda como se hacía antaño, cuando aquellas familias en los años 50, 60, viajaban al País Vasco desde el sur. Sí, es la alternativa que tenemos en el mercado y es el refugio que vemos para muchas familias que no pueden acceder a los precios de mercado de alquiler tal y como están aquí en Euskadi. Efectivamente, nosotros, en vez de la prestación complementaria de vivienda, más que prestación complementaria de vivienda, la llamamos, o la podríamos considerar, prestación complementaria de habitación. Porque con 250 euros, ahora mismo en Euskadi no llega prácticamente ni para pagar una habitación. Entonces, como te digo, es una ayuda a los preceptores de la RGI, pero para nosotros, lo que es la prestación de derecho subjetivo tiene que ser totalmente diferente de esta prestación complementaria de vivienda. Es algo diferente. Era lo que, en la ley de vivienda, cuando se debatió la ley de vivienda, era lo que planteaba precisamente el PNV. El PNV planteaba que no hacía falta el derecho subjetivo a la vivienda, porque para eso ya estaba la PCV. Y lo que dijo la mayoría, la mayoría parlamentaria que aprobó la ley de vivienda, fue que el derecho subjetivo tenía que ser algo diferente a la prestación complementaria de vivienda. Ahora mismo, como está el PNV y el PSE en el gobierno, pues parece que se están saliendo ellos con la suya. Con lo cual, se está produciendo la ley de vivienda, al final, en sus aspectos esenciales, muchos de ellos recurridos ante el Tribunal Constitucional, y este, que nosotros consideramos uno de sus aspectos esenciales, pues al final va a quedar en papel monjado y se va a seguir con la situación como hasta ahora. Esta prestación que se daba, es una prestación que, bueno, tiene que ver con la RGI y es una ayuda, comentábamos a micrófono cerrado, que en la población vasca, pues no tiene muy buenas mamas. De alguna manera, se considera que la RGI es una ayuda que se da a personas extranjeras y comentábamos también a micrófono cerrado, que el 80% de los perceptores son vascos. Efectivamente. Es así. Hace poco salió publicada en los medios de comunicación una encuesta sobre la percepción de los vascos sobre diferentes temas y uno de los datos que yo considero importantes es que la percepción que había sobre la RGI efectivamente era esa. Primero, que era una prestación que cobraban mayoritariamente los extranjeros y, segundo, pues según parece, como en los medios de comunicación solo aparecen los casos de fraude en la RGI, pero estamos hablando de una percepción que cobran, creo que alrededor de unas 65.000 familias en Euskadi y ya vemos los casos que aparecen. Oficialmente, está reconocido un fraude del 1%. Entonces, cada vez que alguien nos saca el tema del fraude, nosotros decimos que nosotros como ciudadanos normales, como vascos, nuestro deber es exigir a las administraciones que combatan el fraude. Eso lo exigimos. Nosotros no estamos para, digamos, para dar cobertura a los defraudadores. Es una exigencia de todos por esto. Al fin y al cabo lo que está en juego es el dinero público. Entonces, si efectivamente hay fraude, que lo persigan y que pongan los medios para efectivamente perseguirlo. Lo que más me preocupa es que se traslade a la sociedad unos mensajes que no son los oficiales. Como tú bien dices, el 80% de los perceptores del RGI son vascos, son autóctonos, y el fraude oficial, que quizás a muchos, como a Maroto, le gustaría que los datos fueran de otra manera para justificar sus declaraciones, pero el fraude oficial y reconocido no llega al 1%. Y eso que se están haciendo miles de comprobaciones y miles de inspecciones a los perceptores del RGI. Cuando esos datos varíen y la realidad refleje otra cosa, pues obviamente tendremos que opinar de distintas maneras. Pero ahora mismo, cuando nos ponen el tema del fraude encima de la mesa, parece que queremos meter a todo el mundo en el mismo saco, y no es la realidad. Quizás también se confundía esta ayuda con otra que se daba antiguamente en Guipúzcoa, de la que también hablábamos a micrófono cerrado, que en ese caso, esa ayuda concreta, sí que la recibían mayoritariamente extranjeros. Esa ayuda, por cierto, ya no existe. Sí, creo que se retiró. Era una ayuda que se llamaba la AGI y era una ayuda que efectivamente solo se daba aquí en Guipúzcoa, que se creó por BILDU, pero cuando entró el PNV en el gobierno, pues su intención era retirarla. En este caso, los requisitos para acceder a esta ayuda aquí en Guipúzcoa eran menores que los que se piden para la RGI. Y aquí sí que los datos del PNV se escudaba para retirarla en que el 90% de los perfectores eran personas extranjeras. Entonces, aquí la realidad sí que dice que esta prestación sí que podría dar lugar a un efecto llamada del extranjero, dada la facilidad de su acceso y dado que la mayoría de los que la percibían pues eran extranjeros. Entonces, aquí, a pesar de ser un recorte en los presupuestos y de que nosotros protestábamos en su día en general contra los recortes presupuestarios aquí en Guipúzcoa, pues en esta prestación, pues por lo menos algunos sí que estábamos a favor de su retirada. ¿Cuáles van a ser las acciones que vais a tomar en lo referente a la prestación complementaria de la vivienda a partir de ahora? Pues en el futuro lo que vamos a seguir es un poco luchando contra este decreto. Lo que sucedió con este decreto es que en el mes de agosto se abrió un periodo de alegaciones para que los movimientos sociales dieran su opinión. Nosotros hemos presentado ante el gobierno vasco un texto con 10 alegaciones o 10 cambios que deberían darse en la norma y el problema ha sido que, como este periodo de alegaciones se abrió en el mes de agosto y el mes de agosto era un poco inhábil o mantenía a los movimientos sociales un poco desconectados, hemos percibido que no ha habido la respuesta social que hubo, por ejemplo, cuando el PNV propuso también el proyecto de decreto de derechos subjetivos anterior. Entonces, nosotros hemos sido los que parece que hemos liderado esa respuesta social en el futuro, en lo que trabajaremos es seguir en contacto con los partidos políticos, intentar aunar las propuestas con los movimientos sociales y tratar de impedir que este proyecto de decreto salga a la luz tal y como está redactado, por lo menos en sus cuestiones fundamentales. Marce García, miembro de Estado de Saucios Guipúzcoa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de poder explicar estos temas que quizás a la ciudadanía son unos temas complicados de entender y que trataremos en el futuro de que se entiendan mejor porque consideramos que son unos temas muy importantes y que afectan a miles de vascos. Nos vamos ahora al campo de Ugalde en ventas donde entrenan los jóvenes del Club Deportivo Mariño. Hemos estado con algunos de los pequeños futbolistas de este club que lleva con tanto cariño Javier Mariño. Mi nombre es Arit y tengo 12 años. Juego en el Club Deportivo Mariño desde los 8 años o por ahí. Estoy jugando en el infantil chiqui. Me gusta mucho estar en este club porque se hacen muchos amigos y aprendes un montón de cosas sobre el fútbol y sobre la amistad y los entrenadores ayudan mucho a crear vínculos. Javier Mariño es una bellísima persona, siempre está ahí apoyándonos y lo queremos mucho. Hemos empezado bien, luchando en los partidos. El resultado no nos ha favorecido mucho pero por lo demás hemos empezado fuertes, bien y esperemos seguir así. He metido un gol pero este partido no he jugado mucho porque estaba enfermo y no he podido sacar el 100%. Mis padres me dicen que he jugado muy bien y que lo importante es pasárselo bien y poder hacernos amigos y jugar cómodo. Me llamo Imar Gómez, tengo 12 años y me gusta mucho el fútbol porque me parece un deporte en equipo y es un deporte que me gusta porque se utilizan los pies y es táctico también. Yo estoy jugando en el club deportivo Mariño en infantil chiqui y sobre todo juego a fútbol porque me gusta y me divierte jugar y más con los amigos. Las amistades son súper importantes y llevarte con tus compañeros en el fútbol es una cosa ideal porque si no, no podrías jugar bien. Yo ya cinco años llevo en el club deportivo Mariño y sobre todo me divierto mucho en el club deportivo Mariño porque nos cuidan muy bien, nos tienen un montón de respeto y yo diría que es uno de los mejores equipos que he conocido y sin duda de los que más respeto tiene. Los entrenadores nos tienen un montón de cariño, el presidente siempre ha estado ahí cuando tenía que estar y siempre apoyando al equipo y haciendo lo posible para ver lo mejor para el equipo. El juego en una posición más defensiva y como que los goles no, pero tapar goles sí. Como a cualquier niño, la ilusión de jugar al fútbol nunca se acaba. En la real me gustaría también estar en equipos grandes en general, pero hay que estudiar y sacar una carrera por si la segunda opción te favorece también. Mi nombre es John Granado, soy el entrenador del infantil chiqui del club deportivo Mariño y llevo ya con los chavales cuatro años con este grupo. Es un grupo muy majo y el club también ha decidido que siga con ellos porque creían en la continuidad. Es un grupo muy compacto en el que los chavales trabajan muy bien, nos conocemos ya unos a otros y bueno, eso tiene sus cosas buenas, alguna mala que ya nos tenemos pillado muy bien la medida, pero en general es un buen grupo y estamos muy contentos con ellos. Llevamos tres partidos oficiales, la parte de pretemporada amistosos y eso ha ido muy bien en cuanto a resultados y en cuanto a juego. La liga, bueno, pues hemos empezado con tres partidos contra dos equipos los más fuertes que nos van a tocar. Hemos perdido, pero bueno, hemos estado dando guerra 50 minutos, que es una buena media contra equipos que sabes que por calidad tienen que ganar. Y bueno, el partido que ha sido contra un equipo de nuestro nivel, pues hemos sacado un resultado muy bueno. Y nada, en general el equipo está bien físicamente, están con ganas de jugar el balón y con ganas de hacer las cosas bien. Este año es duro para ellos, también desde el club y con Iñaki, conmigo, que está conmigo entrenando. Se habló de la continuidad con este grupo porque este año es muy duro para ellos, pasan a primero de DBH y eso para ellos siempre es un cambio de colegio, un cambio de compañeros. Entonces lo que hemos intentado es que en el club lo que tengan es una continuidad de su infancia, por decirlo de una manera. Es una edad que empieza con la adolescencia, pero desde aquí les hemos primado a que les recuerde un poco esto hace tres años y tal, y por eso hemos mantenido el grupo y seguimos trabajando igual. Yo lo que quiero para los niños es que estén contentos y que disfruten, que disfruten que es el futuro de ellos, que el día de mañana nos van a premiar por lo que estamos haciendo por ellos, que es muy importante. Que las personas mayores tenemos que educar a los niños para que ellos el día de mañana nos den las gracias y nos den lo que nos merecemos. Yo día a día, yo pienso que el deporte, bien sea el balón pie, balón mano, lo que sea, es muy importante para los niños. En este caso el marino es el balón pie y yo siempre les digo, pues es una asignatura más que tenéis, chavales y chavalas, que en esta vida hay que hacer cosas que os gusten, os gusta el balón pie, pero el balón pie os gusta otra cosa, pero eso es lo más importante. Y yo disfruto igual que ellos o más, cuando los veo ahí luchando y que hacen una cosa más y se ponen a llorar y todas esas cosas. Eso es querer a la juventud. Y yo he nacido así y yo pienso que voy a seguir así, queriendo a la juventud, que es lo más importante para mí. Hoy por hoy el marino es un club de los dirún, uno más, ni más ni menos, somos un club más dirún, que hoy por hoy tenemos mucha juventud, 12, 14 equipos tenemos algo con los pequeñitos. Y eso es lo importante, que la juventud haga deporte y que nosotros disfrutemos de ellos. Y los padres disfrutan, los abuelos disfrutan, todos disfrutan de los niños. Lo que me queda de esta vida voy a seguir haciéndolo porque me gusta de verdad y lo voy a hacer. Porque vengo ahora aquí al campo y veo tantos niños aquí haciendo deporte, me vengo del restaurante aquí y me escapo de allí del restaurante para ver los niños. Y eso quiere decir mucho, no me quiero echar flores ni mucho menos, pero eso para mí, el que entienda, que lo entienda, el que no entienda, pues que no lo entienda. Pero yo, para mí, es disfrutar de la juventud, es lo más importante. La Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendién ha realizado esta misma tarde la presentación del libro El Madrid de Blas de Otero, un libro que ha sido escrito por el escritor Don Ostierra. El año pasado fue el centenario de Blas de Otero y entonces pensé que hay una parte de la biografía de Blas de Otero que está poco trabajada, que es el tiempo que estuvo viviendo en Madrid. Y claro, fueron 20 años de su vida. Entonces, claro, esos 20 años de su vida tienen que estar plasmados en algún libro. Entonces, es un libro que está hecho a modo de abecedario, no solo de la vida de Blas de Otero en Madrid, sino también hay una antología de todos sus libros y una pequeña antología con los poemas más significativos de cada obra. Y luego, la última, la tercera parte, hablo de la influencia de Antonio Machado y de Quevedo en la obra de Blas de Otero, el tema de la muerte. Es decir, hay muchos temas propios de la poesía de Blas de Otero que también deberían ser tratados. Y eso es lo que he intentado en este libro. He incluido bastantes fotografías, muchas de ellas inéditas. Por ejemplo, hay una ruta de Blas de Otero en Madrid, desconocida, porque no hay placas que digan las casas en las que vio Blas de Otero. Entonces, bueno, están las fotos de las casas, la foto de la tumba. O sea, es un libro bastante, yo creo, bastante completo. Blas de Otero supone esa lucha constante por la libertad y por la igualdad. En esos tiempos, en los tiempos de la dictadura, en los que era difícil el pedir la palabra, el pedir la paz y la palabra. Entonces, ahí está su voz y ahora es una manera de reivindicarlo un poco, de sacarlo de ese olvido, por lo menos el año del centenario y que siga. Yo soy de San Sebastián, pero dirijo una asociación cultural en Navarra, llevo ahí 17 años de profesor. Entonces, hemos creado el proyecto Libro Solidario. Entonces, este es el sexto libro que editamos, el séptimo es uno sobre Antonio Machado, que ha salido este año, y los beneficios que obtenemos en la venta de los libros los destinamos a un proyecto educativo. Entonces, es una labor altruista y yo creo que es bastante interesante. Empezamos con un libro sobre Gabriel Celaya, ya que estamos en Irún, pues publicamos uno sobre Luis Mariano, del que se han venido ya 400 ejemplares, o sea que bastante bien. Con el Madrid de Blas de Otero cerramos hoy en EPI, mañana volvemos con más actualidad. A un segundo instante. A un segundo instante.